Como ya suele ser costumbre, mes con mes suele haber varios estrenos de anime con todo y doblaje entre diversas plataformas o incluso directamente en cines. Es por ello que en este video repasaremos los estrenos de anime con doblaje del mes de marzo. Sin nada más aclarar, empecemos. Aquí haré un poco de trampa, ya que si bien había mencionado que hablaría de animes con doblaje, también vale la pena mencionar a los live action. Y es que apenas hace unos días, Animo nega este en el doblaje de la versión live action de Horimiya. El tratamiento al español de esta cinta cuenta con la particularidad de incluir a los mismos actores del doblaje de Funimation realizado hace ya un tiempo. E incluso con la misma directora. De este live action no habíamos tenido muchas noticias, ya que este fue anunciado desde el año pasado, pero finalmente se encuentra disponible en la plataforma. Un estreno que se había retrasado en las pantallas de cine era la película de Tata y Michael Rickernis hace slime Scarlet Bono vinculo a Escarlata, historia que nos sitúa en Raya, un pequeño país al oeste de Tempest, donde se está gestando una compleja conspiración relacionada con una fuerza misteriosa conocida como Queen o Reina. Cuando el estreno ha evolucionado al rey demonio Rimuru Tempest cruza con un superviviente de los auros llamado Hiro, da comienzo a esta nueva aventura llena de nuevos personajes. Se desconoce los motivos por los cuales la película fue retrasada en un principio, pero este estará llegando a Cines de México y posteriormente a Latinoamérica el próximo 2 de marzo. Su doblaje ya fue confirmado y cuenta con la participación de Monserrat Mendoza como Rimuru, Pablo Mejía como Hiro y varios actores más. Conoce uve de esas franquicias sumamente populares alrededor del mundo y en Latinoamérica no es de excepción, esto acompañando obviamente por el tratamiento al español que recibió la serie, el cual fue muy bien recibido por muchos o varios. Pues en sus nuevos jueves de doblaje, Crunchyroll confirmó el doblaje de la película de la franquicia, La Leyenda de Crimson. Aquí las fuerzas del señor demonio temen a los demonios carmesís, el clan del que se origina a Megumin y Junjun. Incluso si los generales del señor de los demonios atacan su aldea, los demonios carmesís pueden simplemente ignorarlos con su dominio supremo de la magia avanzada. Cuando Junjun recibe una carta aparentemente seria sobre un posible desastre en su ciudad natal, ella inmediatamente informa a Kazuma y al resto del grupo. Después de una serie de malos entendidos, resulta que solo era una broma. Aún así Megumin se preocupa por su familia y se dirige hacia la aldea junto con sus compañeros sin saber que les depara el destino. Más allá de la confirmación del doblaje de esta cinta, se sabe que esta llegará el próximo 2 de marzo, aunque se desconoce tanto al director como al estudio encargado. Dejamos de lado las plataformas de streaming para volver a las pantallas de cine, y es que Demon Slayer regresa con todo para su tercera temporada, ya que el próximo 4 de marzo se podrá disfrutar de la primera donde especial le combina los últimos dos capítulos del último arco, junto con el primer episodio 1 hora de duración, el arco de la villa de herreros. Esto así para crear una experiencia en forma de película. Este evento tendrá lugar primero en la Ciudad de México el 4 de marzo, pero posteriormente se podrá disfrutar en otros lugares de la TAM a partir del 9 de marzo. Los lugares para los que se ha confirmado que llegará esta iteración de la franquicia son Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala y un gran etc. Como parte especial del evento, el invitado será Natsuki Hanai, la voz en japonés de Tanjiro. Esta especie de película también encontrará con doblaje latino, se espera con el mismo elenco que las temporadas anteriores. Si bien antes había comentado que Crunchyroll ha venunciado sus jueves de doblaje, eso trae consigo también algo. Y es que desde hace ya un buen rato, Crunchyroll incluye a Dragon Ball Z como parte de sus estrenos de jueves de doblaje, aunque de estrenos tengan poco en realidad. Pero bueno, las temporadas 7 y 8 llegarán a la plataforma naranja el próximo 9 de marzo. Estas temporadas abarcan desde el capítulo 195 al 253. Pasando a estrenos más relevantes, tenemos el de Girlfriend o Kanoyo o Monkanoyo. Serie animada por el estudio de Soka Production y estrenada en el 2021. Aquí seguimos la historia de Naoya, quien recientemente había comenzado una relación con su amiga de la infancia, Saki. Pero Nagisa, su compañera de clase, decide confesarle sus sentimientos también. Y al final se termina aceptando el ser su novio también. Naoya decide que tendrá a Saki y Nagisa como novias en un primer momento. Esto porque este vive solo debido a que sus padres se encuentran en otro lugar por el trabajo. Saki y Nagisa deciden vivir con él y aceptan el acuerdo. Básicamente la serie sigue la vida escolar diaria de Naoya, Saki y Nagisa, quienes experimentan dificultades y desafíos para mantener esta especie de triángulo amoroso funcionando. El doblaje de esta serie de 12 capítulos llegará a Crunchyroll el próximo 16 de marzo. Como ya suele ser costumbre o común en los jueves de doblaje, Crunchyroll suele anunciar secuelas. En este caso le tocó a la segunda temporada de Hiruma-kun, la cual se compone de 22 capítulos. Este estará llegando completo a Crunchyroll el próximo 23 de marzo con doblaje. En este video no he hablado tanto de Netflix, pero es que este mes la plataforma roja no ha tenido tantos estrenos de anime o se han reducido a solo unos pocos, pero para cerrar el mes, el 28 de marzo, llega la temporada 5 y 6 de Inuyasha, para tener así la serie clásica de forma íntegra en su catálogo en una versión que no tiene censura. Crunchyroll cierra el mes con Dragon Ball Z, con la última temporada de la serie para ser más específicos, aunque estoy seguro de que para los próximos jueves de doblaje van a incluir Dragon Ball GT o algo así para rellenar. Pero dejando de lado mis especulaciones, lo que sí es seguro es que la última temporada de la serie y su última temporada de Dragon Ball Z llegará a Crunchyroll el próximo 30 de marzo. Y para cerrar el video, tenemos que en Netflix hace ya varios meses estrenó el anime de Kimi ni Todoke, en donde seguimos hasta a Wako Kuronuma, una chica que no tiene cara y tiene muchos amigos, si una buena parte de la escuela no le habla por ello, y en general parece no estar muy contenta con la vida. Pero todo cambia cuando Kasehaya empieza a hablarle, es así como termina descubriendo las bondades de estar cerca de personas que aprecia cada vez más y se va enamorando poco a poco de Kasehaya. Este anime ya había recibido una adaptación live action por allá del año 2010, pero había sido una película, en esta ocasión será una serie, de la cual se desconoce el número de capítulos. La fecha de estreno de esta adaptación live action es el próximo 30 de marzo, esta serie llegará con todo y doblaje, y al menos podríamos darnos una idea de cómo sonaría la versión animada si tuviera tratamiento al español. Esos serían todos los estrenos de anime y doblaje del mes de marzo, si bien es un mes que no ha estado tan cargado como otros, lo que importa es que siga habiendo varios estrenos, solo queda ver o escuchar cómo es que quedan algunos tratamientos. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.